El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, reveló que más del 40% de las víctimas que residen en el exterior han sido indemnizadas por la entidad. En el marco del trabajo que se ha hecho con las víctimas en el exterior, podemos decirles que el marco jurídico nos establece solamente el pago de la indemnización, en la cual ya estamos alrededor del 40% de esas 26 mil víctimas, ya en ocho años se han implementado 4 mil 300 indemnizaciones, pero el año pasado llegamos a mil indemnizaciones con el presupuesto que dejamos, ese presupuesto histórico del año 2020, y en el año 2021 tenemos ya 5 mil 140 indemnizaciones, superando lo que se había hecho durante ocho años, por eso estamos alrededor del 40% de esas 26 mil víctimas, ya estamos alrededor del 40% de víctimas que ya han recibido su indemnización, tanto por vía administrativa como por vía judicial, cumpliendo un compromiso del presidente Iván Duque frente a atender a las víctimas en el exterior. Para la Noticia del Día, Diego Fernando Munroy. Gracias. Gracias.